Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Iniciando semana lunes Señores y señores Bienvenido a su programa El reportero urbano Donde toda la gente se comunica con nosotros a esta hora de la tarde En las colonias de piedras negras Todos los días Todos los días hay historias Que platicar Historias que contar Historias reales No ficticias Y aquí se las presentamos Porque siempre Porque siempre el invitado especial El actor principal De estas telenovelas que pasamos Es usted Usted que está cómodamente ahí en el sofá En el comedor En su recámara Ese es usted El que genera todos los días Las historias que aquí platicamos Que aquí contamos Que aquí Deshebramos Y que aquí Sacamos conclusiones Y todo este asunto Todo este asunto Tiene que ver con Las historias Y los personajes principales En las colonias De piedras negras Así Así es este asunto Gracias familias Por toda esa confianza Que todos los días nos da Al momento de tomar su teléfono Y marcarnos Chavita quiero que vengas a mi casa Ven a mi casa esta navidad Y todas esas historias Así es Todo eso que usted nos platica Aquí lo compartimos 878-122-2222 El centro de mensajes Y whatsapp 878-122-2222 Ahí está Para la gente que nos escucha en radio Es el centro de mensajes Porque también hay un número Para llamar Hay un número para llamar Aquí en el estudio Que es el 878-788-22815 878-788-22815 Donde usted nos puede marcar aquí En su programa El reportero urbano En la radio En la radio En la radio En la 96.7 Ahí está Recuerdo FM 96.7 También nos escucha Ahí porque recordar Volver a vivir Así es Los recuerdos de ayer Bueno Ahí está En la radio ¿Quién está en controles? Seguramente Edith Domínguez Muy seguramente Edith Domínguez Siempre nos toca con ella Saludos a Edith Si está en controles De la 96.7 Y también En Face Ya saben En Facebook También estamos en vivo En estos momentos Si usted nos quiere seguir En Facebook Programa Super Channel 12 En La plataforma digital De Facebook ¿Ok? Saludos a la región Norte Saludos a los cinco manantiales A Nava Allende Zaragoza Por supuesto Morelos Y Villa Unión Chavita ¿Usted sabe si para renovar La tarjeta del INAPAM Piden fotos? Porque en el DIF Si pedían En el DIF Si pedían Acá en Bienestar Piden fotos Bien facilito No batallamos para nada Ahorita mire Ahorita Con mucho gusto Preguntamos Preguntamos Para la nueva Nueva Tarjeta Del INAPAM ¿Ok? INAPAM Ahí está Ya la mandamos Ahorita que nos contesten Y yo le comparto Lo que me digan ¿Ok? Perfecto Saludos a La gente de Jiménez La gente de San Carlos Nuestros amigos De El Puerto Sin Futuro En Ciudad Acuña Saludos Y el Sur de Texas A todos ustedes Gracias 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 Dice También por acá Chava Aún Necesito Dos donadores De sangre O positivo Soy Ricardo Javier Ramos Morúa Con el que Hablaste el viernes Aún estoy ofreciendo 500 pesos Por cada donador Se encuentra Don Don Ricardo Se encuentra En la clínica 11 Del seguro En la cama 113 Hoy Vieron cuatro Donadores Pero solo dos Pasaron los requisitos Ok Fueron los cuatro Donadores Pero nada más Dos pasaron Los requisitos Que está pidiendo El IMSS O sea Faltan dos más 500 pesos Mano Órale 500 pesos Si usted quiere Marcarle a don Ricardo Márquele al 879 126 08 61 8 879 126 08 61 Ahí está El número Buenas tardes Chavita Por favor ¿Sabes el número Decimas Decimas Nava A ver Si estará bien La pregunta Esta De Maricruz Marí Decimas Nava Maricruz A ver Maricruz Ojalá y me puedas decir Si es El de Decimas Nava Ahorita te lo conseguimos Igual No hay ningún problema Pero confírmame eso Por favor Maricruz Si quieres el número De la gente Decimas En Nava Coahuila Chavita ¿No sabrás De una prepa abierta Aquí en Piedras Negras Coahuila? Una prepa Abierta Nos comenta Socorrito Una prepa Abierta No Una prepa Abierta Buenas tardes Chavita Oye Disculpe una pregunta La tarjeta El INAPAM Nada más es para las personas mayores O también para las personas discapacitadas Para las personas mayores Quiero reportar una fuga De agua De medidor Desde hace más de un mes En el domicilio Ya que todo eso Será De la calle Llena de agua Todos los días Y se está dañando el pavimento La dirección Es la calle Juan Antonio Cobos 1004 Por esa misma calle Está otra fuga Desde hace 8 meses Pero en la calle Es a la altura del 1010 Esta fuga Muchas gracias Por favor Ahí está Juan Antonio Cobos Si la memoria no me falla Es en la hacienda ¿No? En las haciendas Para la gente que me está preguntando Es en las haciendas La última dice Buenas tardes Chavita Solo para pedir su apoyo Para ver si puedes venir A arreglar dos alcantarillas Que están destapadas En la calle Aliso Entre Tule y Olmo De la colonia Año 2000 Chavita Si es tarjeta De identificación Obvio que lleva foto Y si Acuña sin futuro Y sin puerto Pésimo por el libramiento Sur poniente Pésimo por donde lo veas Acuña Pésimo por donde lo veas Y no es Y no es de su gente No, no, no Vamos a ir a Con Yanet Magadán Yanet nos tiene Todos los detalles Yanet De la autoridad En el tiempo Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 12 con 10 minutos Gracias por estar aquí Con nosotros En El Reportero Urbano Y pues bueno Antes de comenzar Con toda la información Veamos el pronóstico Del tiempo El día de hoy Tendremos la máxima De 27 grados Cielo completamente Soleado y despejado Con ráfagas de viento Que pueden ir a 10 kilómetros Por hora del norte Mientras que por la noche Se puede esperar La mínima de 9 grados Que el cielo también Se encuentre despejado Y ráfagas de viento Que pueden ir a 10 kilómetros Por hora del noroeste Ya en estos momentos Nos encontramos A 78% de humedad Ráfagas de viento Que van a 7 kilómetros Por hora Y la temperatura actual En los 18 grados Cintigrados Si hoy tienes algún plan Al aire libre Lo puedes realizar Con completa confianza Porque el día de hoy No hay pronóstico De lluvia Para el día de mañana Continúa el cielo Completamente soleado Y despejado En la máxima Los 27 grados Y la mínima En los 13 Además Ráfagas de viento Que pueden ir a 10 kilómetros Por hora Ahora Precaución para el miércoles Porque se espera Que entre un nuevo Frente frío En el cual Traiga el descenso De temperatura Así como Para el día miércoles Ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 40 Inclusive Posibilidad de que pueda Alcanzar hasta los 45 Kilómetros por hora Así que precaución Para el día miércoles La máxima La máxima se espera Que sea de 24 Y la mínima En los 8 Grados Centígrados El jueves La máxima Los 22 La mínima Los 7 Grados Con ráfagas de viento Que se esperan Disminuyan A 10 kilómetros Por hora Viernes Y sábado Se espera Que el cielo Sea parcialmente Soleado En ambos días Que se presente 20% De probabilidad De lluvia El viernes Máxima De 22 La mínima Los 11 Grados Y el sábado Disminuyan Más la temperatura La máxima Los 18 Y la mínima Los 6 Grados Centígrados Así que Mucha precaución Y siempre pendientes Del pronóstico Del tiempo Para el cielo De Acuña De Jiménez Cielo Completamente Soleado Y despejado La máxima Puede ir Entre los 27 Y los 29 Y la mínima Entre los 8 Y los 9 Grados Centígrados Para 5 Manantiales Y Sabina Cielo Completamente Despejado También La máxima Va entre los 28 Y los 30 Y la mínima Se mantiene En los 9 Grados Centígrados Sin preocuparse De la probabilidad De lluvia Y por parte De Estados Unidos San Antonio También se presenta Completamente Despejado La máxima Los 80 Y la mínima En los 54 Parenheit Ubalde Cielo Completamente Soleado Máxima 80 La mínima En los 47 Parenheit Y finalmente Caruso Springs Cielo Completamente Despejado La máxima En los 81 Y la mínima En los 47 Parenheit Sin preocuparse De la actividad De lluvia Hasta aquí La información Del pronóstico Del tiempo Te agradezco Mucho Que me hayas Acompañado Te recuerdo Que también Puedes visitar Nuestra página De Facebook Programa Superchannel 12 Así como Nuestra página De internet www.superchannel12.com Donde encontrarás La información Del pronóstico Del tiempo Y las noticias Actualizadas Constantemente Mi nombre es Janet Magadán Quédate aquí Con nosotros En El Reportero Urbano Confianza Precio y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Emex Tu estación De confianza Gracias Janet Vamos con el tipo De cambio A ver si se mantiene Todavía así 18.50 A la compra Y a la venta Bajo 20 centavos 19 pesos Con 30 centavos A la venta Los cruces internacionales El puente número 1 A esta hora de tarde En lunes Lunes también De pulga Lunes Puente 1 lleno Puente 2 Puente internacional Número 2 Este se encuentra Despejadón Si, si hay Ahí van los vehículos Está despejado El puente internacional Número 2 El Face Con Janet Magadán Pues ya lo sabes Que nosotros Siempre estamos al pendiente De todo lo que tú Nos compartes Ya bien sea Si tienes algún reporte De alguna injusticia Lo puedes compartir De manera anónima En el centro de mensajes De Whatsapp O de manera pública En los comentarios Del Facebook También nos puedes acompañar Ya bien sea por televisión Por radio O por redes sociales Y si es por redes sociales Ayúdanos a compartir La programación Para que más personas Vean el reportero urbano Y ya lo sabes Si hoy cumpleaños Alguien Si tienes algún aniversario Si tienes algún evento Importante O simplemente le quieres Mandar un saludo En frente de todos A esa persona especial Ponlo aquí en los comentarios Y con mucho gusto Yo lo leo Antes de que se termine El programa Gracias, gracias Dice Buenas tardes Salvador A ver si puedes venir A la 24 de agosto La calle Lucio Dávila En el arroyo Están tres casas Que se está saliendo El agua de las alcantarillas Y el agua Se está yendo al arroyo En la calle Lucio Dávila De la 24 de agosto Ahí tienen problemas Con tres domicilios Que tienen fuga De aguas negras Ok Gracias, gracias Saludos a Dice Buenas tardes Chavita Solo para pedir tu apoyo Para ver si pueden venir A arreglar Dos alcantarillas Que están destapadas En la calle Aliso Entre Tule y Olmo De la colonia Año 2000 Y luego también Dice Tarde Chavita Mira Ya hemos reportado A unos perros En la colonia Guillén Ya vino la perrera Y la policía Y no hacen nada Los perros son bravos Y entre ellos Anda una perra Pitbull El día de ayer Mordieron a una señora Pero ya nadie Le dice nada Porque es gente A ver Ahorita pasamos Esta información Ya le puse like Ahí muchachos Ahorita la pasamos Vamos a ir a un corte comercial Y volvemos La violencia política Contra las mujeres En razón de género Es toda acción No omisión Que limita Anula O menoscaba El ejercicio De las atribuciones Inherentes a su cargo Labor o actividad El libre desarrollo De la función pública La toma de decisiones La libertad de organización Así como el acceso Y ejercicio A las prerrogativas Para cargos de elección Si has identificado Violencia política Contra las mujeres En razón de género Denuncia Instituto Electoral Que tienen en común Rosa Ramos Y Armando Casas Que ya son mayores de edad Y van a sacar su INE Si tienes 18 años O los cumples incluso El 4 de junio de 2023 Tramita tu INE Y forma parte De quienes toman Las decisiones En tu estado Tienes hasta el 7 de febrero Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 O en INE.mx Podemos pensar De forma distinta Pero tenemos algo Que nos une Nuestro INE ¿Mi INE? Nos une Lenin Pérez Precandidato A gobernador UDC Los coahuilenses Somos valientes Nos conocen Como los rebeldes Del norte ¿Qué pasó Coahuila? ¿En qué momento Te acostumbraste A que te trataran Con desprecio E indiferencia? ¿Por qué dejaste De reír? De creer? De soñar? ¿Por qué hemos permitido 100 años De corrupción Y de mal gobierno? Es tiempo Coahuila Es ahora O nunca Deja que vuelva A amanecer Libérate ya ¿Por qué? Deja que huelga No Deja que huelga No E o No 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 Deja que huelga O El Deja que huelga Deja que huelga La muerte Gracias. 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 Juan Fidencio Zapata Zapata, residente de la 24 de agosto, llevó a arreglar su camioneta a la colonia Los Espejos, allá con el ñeco, ¿lo recuerda? Y señalaba don Juan Fidencio que el ñeco lo traía a puras vueltas y cuál fue su sorpresa, que la camioneta de don Juan Fidencio estaba en el corralón porque el ñeco, ¿sí? El ñeco se había llevado su camioneta a dar el rol, lo tiene seguridad pública, lo consignan porque andaba en grado de ebriedad y la camioneta fue a dar al corralón. Recordemos esta historia. Le recomendó un amigo como ese, es eléctrico, y se la traje como el 10 de agosto. ¿A quién? A José Castillo, alias el ñeco. Y como para el 12, yo lo anduve buscando, ya no encontré ni mueble ni al mecánico, fui al corralón y allá están en la municipal, lo agarraron en segundo grado de alcohol. Ya he venido para varias vueltas y pues que para mañana y que para pasado y que para lunes y me traía puras vueltas y ahorita, me acaba de decir ahorita que para lunes sin falta. ¿Para lunes sin falta qué? Me saca la troca, pero pues se me hace muy difícil porque este señor la agarró sin permiso mío ni nada y ahorita pues tiene hasta tapado ahí donde trabaja él. ¿Qué vehículo es? Es una caravan, caravan 2000, color blanco. ¿Y quién te dijo a ti que preguntaras en la municipal? No, pues yo vine con él y nomás me decía que la troca estaba detenida, pero como yo no sabía ni dónde estaba ni él tampoco me dijo nada, yo anduve checando en la municipal y ahí ya me dieron razón que sí, ahí estaba la troca detenida en el corralón y que él hasta había estado encerrado por segundo grado de alcohol y entorpeciando la vía pública. Y aquí se encuentra el señor aquí adentro ahorita. ¿Esto es abuso de confianza? Es abuso de confianza, sí, porque yo se la traje personalmente y para que me la arreglara y ya la agarró sin consentimiento mío ni nada. ¿Qué falla traía? No cargaba la troca, el señor es eléctrico. ¿El alternador? Alternador. ¿O arrancador? No, el alternador. Ajá. Y tenía una falla en la computadora y el señor le iba a meter un aparatío y ahí iba a jalar, pero pues no, a la verdad no. Pues fíjalo, porque la trajo andando él y ahí pues ya no, se la quitaron al señor, a José Castillo, alias el Ñeco. Si no te cumple, ¿qué vas a hacer? Pues abusar, acusarlo de abuso de confianza. ¿En el palacio? En el palacio. Es lo que procedería más adelante. ¿Y ahora pues ando sin bicicleta? Ando sin bicicleta, sí, desde la 24 de agosto hasta acá. Y ahorita dice que no tiene dinero y que no tiene dinero y que va a conseguir un préstamo. Le digo, pues ya tienes diez mucho para andar yo batallando a pie y con los de la escuela y todo, taxis. Pues ahí está el caso de don Juan Fidencio que fue a reparar su vehículo con el Ñeco y esto fue lo que sucedió. En septiembre del 2022, pues ahora en enero del 2023, pues vuelve el Ñeco a las andadas, caramba. Así es, vuelve el Ñeco a las andadas. Hoy platiqué, hoy platiqué con don Rodolfo Abel Cuenca Hernández, pero aquí el Ñeco, aquí el Ñeco ya se pasó de la raya. ¿Qué pasó mi Ñeco allá en la colonia Los Espejos? ¿Qué pasa Ñeco? Resulta que don Rodolfo Abel Cuenca Hernández, él tiene su vehículo, una Plymouth Boyager 1994. A él le falló la computadora de su Plymouth, una 94. Pero aquí la cuestión es que don Rodolfo es una persona con discapacidad. Así como don Juan Pidencio se venía de la 24 en la bicicleta hasta Los Espejos, ¿qué cree? Pues sí, don Rodolfo se va desde la San Joaquín en su silla de ruedas a buscar al Ñeco hasta Los Espejos, batallando. ¿Qué necesidad? Y el Ñeco ya no le quiere entregar su camioneta. A mí me falló el mole, me falló, me dejó en la carretera, venía yo del seguro y... Y pues de ahí ya me lo traje con la grúa. Cuestión de que ya no quiso prender y resultó que era la computadora. Entonces yo traje un mecánico y el mecánico no lo pudo prender. Al final de cuentas llegó la conclusión de que era asunto eléctrico. Y me dijo, eso apenas es un eléctrico. Entonces yo busqué, busqué y por ahí hubiera entre camaradas. Pues me recomendaron una persona que le llevé mi... Hablé con él y sí vino y lo vio y todo. Pero me dijo, pues apenas en el taller, porque yo aquí no tengo herramienta y yo lo entiendo eso. Entonces le digo, no, pues yo te la llevo. Si tiene chanza de arreglarme, arreglame lo más pronto que se pueda. Y lo ya le expliqué, porque en vez de lo que yo me gano la vida, son mis fiestas, tú sabes. Entonces él me dijo que sí, sí, está bien. Dame tres días, máximo una semana. Esos tres días ya se convirtieron en tres meses. Y pues no, no, yo no entiendo si era la pura computadora. Él mismo me chequeó y dijo que era la pura computadora. Y yo, y me la pidió y se la compré y se la llevé. Entonces ya cuando se la llevé, ya cuando se la llevé, me dijo que... A los dos días después me habló otra vez y que necesitaban las bujías, que la troca ya había arrumbado. Que necesitaban las bujías y que necesitaban la gasolina para entregarme. Entonces yo se la, yo le llevo eso, se lo entrego y de ahí a la fecha, ahorita que estoy hablando, ya no me dio la cara, ya no me, ya no me responde el teléfono y voy y lo busco y no me, no me abre el portón. O sea, ya le dije a sus trabajadores que me le entregue, que no hay problema, que yo no, o sea, a lo que voy es que yo no entiendo por qué esa acción. Si, si, no discutimos, yo no discutí con él, no, de nada, nada, todo, yo no le intento del vídeo, pero no le regalé mi troca, ya no me la quiere dar. ¿Qué vehículo es? Es una Primón Boyager 94, es una Venn. ¿A quién se la llevaste? No lo conozco por nombre, nomás me dijeron que el taller del Ñeco o algo así. ¿En qué colonia? Es, eh, atrás de los espejos, ahí por donde estaban ante los bomberos, pues ahí, este... ¿Le hice algún anticipo por el trabajo? No, 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 porque él me dijo que hasta que me la entregara, él me dijo, nomás tráyame las partes y así lo hicimos, o sea, yo no entiendo por qué es la acción. Ahora, otra, voy, lo busco y no sale, aunque esté, no sale. Ahora, tiene su terreno, no sé, no sé por qué actúa el señor de esa manera, sí, sí, pues no sé, soy un cliente más, que, que, pues, yo, yo, a mí me piden un trabajo de madera y yo trato lo más pronto terminarlo y entregarlo, pues, porque de ahí me va a ganar un dinero, si él se lo iba a ganar, pues, ¿por qué me está haciendo esto? Ahora, si no se puede, pues, entréguemele ya, pero no me la quiere dar. Ahora sí, se pasaste, mi Ñeco, José Castillo, alias el Ñeco de la Colonia de los Espejos. No le quieres entregar la camioneta a una persona con discapacidad, que confió en tu trabajo, que le dijiste que era la computadora, te la consiguió. Tres meses, ya no le contestas el teléfono y como ya no le contestas, el señor en silla de ruedas tiene que ir en la silla hasta los espejos a buscarte, ya no le abres el portón. No hay que ser así, carajo, ¿cómo puedes ser así con una persona con discapacidad que viene de la San Joaquín en su silla de ruedas batallando a buscarte los espejos y ya no le contestas, ya no le abres el portón? Ya, ahí tienes la camioneta, la veíamos ahí en pantalla, ahí tiene la camioneta, la Primoz Boyager. Entonces, ¿qué quieres, Ñeco? Digo, ahí está la persona con discapacidad. Digo, y como él dice, oye, está bien, que me diga, ¿sabes qué? Ya no tiene arreglo, llévatela. Perfecto, pero no me da la cara, no me contesta el teléfono, no me abre el portón cuando voy a buscarlo, batallando para ir a buscarlo. Digo, no pago taxi porque el taxi me cobra 100, 120 pesos y no los tengo. Es mi modo de moverme mi camioneta. Ahí está la Primoz Boyager en el taller de José Castillo, alias el Ñeco, en la Colonia de los Espejos. Entonces, ¿qué quieres, Ñeco? Digo, no sé qué ser así, no la chifles, que es cantada. El caso del Ñeco en los espejos. Eso es no tener la verdad, mi Ñeco. Ahí tienes al pobre señor batallando, no se puede mover, es su modus, su vehículo de transporte, ¿sí? Su medio de transporte, mi Ñeco, en ese vehículo va y entrega los trabajitos que hace, en ese vehículo va y mueve a su familia, en ese vehículo dice, son mis pies, chavita, mi Primoz Boyager, son mis pies para que este individuo ya no me conteste. Pues sí que está mal, algo se tiene que hacer en contra del Ñeco porque ahí está una persona con discapacidad que lo dejé como él dice, me dejó sin mis pies. Contéstale, mi Ñeco, dile, no se puede arreglar, ya le metí mano, llévatela, pero tantán se acabó, pero no lo hagas de esta forma. Bueno, caramba, hombre, es por eso estamos como estamos. Dice, el Ñeco no será primo del mariondo, del dueño del mil porque los dos desaparecen carros, partes y motores, dice por acá. Otra persona, dice, es la colonia de Hacienda, claro que sí, gracias. Saludos a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza que me están viendo a esta hora de la tarde y están almorzando riquísimo, mano. No les puedo decir el nombre porque me voy a aventar el gol, pero me ha tocado ir. Bien, saludos a los elementos y saludos, por supuesto, al personal que atiende ahí el restaurante a esta hora de la tarde. Vamos a ir a un corte, no le cambien nosotros, volvemos. A los cumplidos, Coahuila si los premia. Paga tus derechos de control vehicular y podrás ganar increíbles sorpresas. Entra a pagafacil.gov.mx o al Facebook de la Administración Fiscal. Consulta tu saldo, paga en línea e imprime tus documentos con firma electrónica o con tu formato de pago impreso, acude a centros de cobro autorizados. Con contribuyentes cumplidos. Fuerte, Coahuila es. Si no es de gasco me da asco, no te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Soy la segunda generación de esta empresa que es Laboratorios Valdés. ¿Qué participa el agua en estos procesos? Pues básicamente en todo. El área de microbiología. El agua se utiliza básicamente para crear o preparar medios de cultivo con lo que vas a poder medir las bacterias. Si generamos una línea de sanitizantes, pues que se puede utilizar tanto en agua como en superficie de alimentos. Entonces, sin agua no existiríamos, yo creo que nada existiría sin el agua. Soy Alan Valdés, de Laboratorios Valdés y ABS Laboratorios. Y vamos juntos por el agua. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo. Con su dedicación. Y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias maestros por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands. La cervecera que hace. La mejor carne 100% de engorda solo la puedes encontrar en tu centro comercial El Mirador. Somos los únicos distribuidores autorizados en la venta de carnes minas de San Juan. Que no te engañen. Todo para la reunión con los amigos o con la familia te lo ofrece El Mirador. Siempre cerca de ti. Visítanos y no aceptes imitaciones. Gracias por seguir aquí con nosotros en El Reportero Urbano. Chavita, la palabra es tuya. Seguimos, Janet. Seguimos con la información de esta tarde. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Hoy una zorra, sí, hoy una zorra fue la protagonista. ¿Por qué? ¿Qué cree? Se quedó atrapada en la malla ciclónica de una escuela primaria. Y fue Yolisma Valenzuela, oficial de seguridad pública, quien acudió al rescate de esta zorra. Sí, la zorrita, lo que pasa es que reportaron que estaba un animal peligroso, pero pues realmente no era nada peligroso. Las maniuras fueron, pues nada más cortamos un poquito de malla para poder liberarla. Le echamos una bolsita negra y pues ya la liberamos a su hábito. Pues la intención de evitar lastimarla, ¿no? Así es, que se lastimara más, ya estaba un poquito soleada. ¿En qué condiciones la encontraron? Pues estaba en muy buenas condiciones, hasta eso fue pero. Pero estaba bien, no se había lastimado el cuello, nada de eso. No, no, nada de eso, se encontraba muy bien el animal. ¿Luego qué procedió? Pues ya se liberó en su hábito, ya ahorita ya, ya fue liberado. Pero había sido entregada con elementos de... Se lo entregamos a protección civil, ya protección civil, ya con apoyo de nosotros, ya la liberamos en su hábito. Eliminado el riesgo sobre todo también para los niños. Para los pequeños de aquí, claro que sí. Pues ahí va la zorra, zorra, no te lo lleves. Ahí va la zorrita, fue liberada allá en el sector de la Nueva República. Historias, le comentaba yo, historias que pasan en las colonias, en el barco. Y usted es el protagonista, mano. Usted es el protagonista de todas estas historias que compartimos en su programa El Reportero Urbano. Y miren nada más, hoy, hoy fuimos a la colonia San Joaquín. Y allá en la San Joaquín, en ese momento cuando íbamos llegando, le estaban lloviendo pied... ¿Es piedradas o es pedradas, Mílalo? Pedradas, ¿verdad? Yo decía que era pedradas también. Le estaban lloviendo pedradas a Jorge Rincón. De calle a calle se estaban limando asperezas a pedradas. Abordamos a don Jorge y fíjese lo que nos comenta. ¿Por qué fue el cocho? Es que así le dicen, Mílalo, no sé si tú sepas, a los cochos, así le dicen. A los del estado de Guerrero, los que son de por aquel rumbo, los cochos. Bueno, a este le dicen el cocho que fue a pedrear a don Jorge Rincón. ¿Quién es? Porque anda con fiscalía y la verga. ¿Quién? Pero dime qué pasa. Pero, ¿por qué llegaron aquí a tu casa a pedrearte? No, 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 es lo malo que es, güey. Se crecen porque andan jalando los hijos de su puta madre. ¿Con quién andan jalando? Pues, para saber. ¿Quiénes son las personas que vinieron a pedrearte? Pues, no sé, nomás sé que le dicen el cocho al güey. Sí, pero nada, pues no me voy a dejar de nadie. ¿Ya lo conocías antes? ¿Tuviste algún problema con él? No. ¿Te hicieron algún daño? No, no. ¿No los conoces aquí del barrio? ¿Te dijeron algo antes de venir a pedrearte a tu casa? No, no. ¿Venía solo el chavo o venía con otras personas? No, venía con nosotros, venía el güey, pero... ¿No? ¿No? ¿No estás viendo más? ¡Ah! Pues así el caso de estos jóvenes allá en la colonia San Joaquín, así limaban sus perezas, Jorge Rincón señalando que el cocho anda jalando, ¿con quién? ¿Quién sabe pero que anda jalando? ¿Alcanzó a decir que con fiscalía? ¡Homo! Escuchemos lo que dice otra vez don Jorge Rincón en esta entrevista que le hicimos, en la línea de las pedradas. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Pero dime qué pasa, pero ¿por qué llegaron aquí a tu casa a pedrearte? No, no, es lo malo que es, güey, se crecen porque andan jalando los hijos de su puta madre. ¿Con quién andan jalando? Pues para saber. ¿Quiénes son las personas que vinieron a pedrearte? Pues no sé, nomás sé que le dicen el cocho al güey, pero nada, pues no me voy a dejar de nadie. ¿Ya lo conocías antes? ¿Tuviste algún problema con él? No. ¿Te hicieron algún daño? No, no. ¿No? ¿Nada más los conocen aquí del barrio? ¿Te dijeron algo antes de venir a pedrearte a tu casa? No, no. ¿Venía solo el chavo o venía con otras personas? No, venía con nosotros, venía el güey, pero... ¿Por qué? Sí, por favor. ¡No! No, no. Y los que sí la libraron fueron los vehículos. Los que estaban ahí, esos suelos que libraron las pedradas entre el cocho y el rincón allá en la colonia San Joaquín. Dice por acá, chavita, buenas tardes. Mándale un saludo a Carlos que anda baile y baile anoche en la Villa de Fuente. Ándele, bueno, pues saludos para Carlos. Saludos a Carlitos que anda baile y baile anoche en Villa de Fuente. Buenas tardes, felicita a mi hermoso nieto Iker Tadeo Molina que ayer cumplió 10 añitos, que lo quiero mucho. Su abuelita Leti Tenorio. Ándele, ahí está, también para Leti Tenorio. Hola, buenas tardes. Vamos a reportar medidor de agua calle Iztazíhuatl, 2208 de la colonia Valle del Norte. Gracias, ahí está el reporte de la calle Iztazíhuatl. Y nos mandan ahí unas fotos, muchachos. No sé si las tengamos ya de un perro. Unas fotos y un video que nos comparten vía WhatsApp. ¿Mande? ¿Le doy like? Ok. Ahí está. Ahí está. Ahorita la checamos. Chavita, buenas tardes. ¿Qué problema con los perros en Mar del Norte, entre calles Mar Muerto y Maroma? Hay perros que son bravos y ya están reportados, pero al igual se les ha reportado y no hacen nada. Inclusive ya arrimaron otro perro de los bravos, está amarrado y no tienen cerca la casa. No tienen cerca la casa y lo peor, no les dan de comer ni agua. Por favor, hagan algo. Te mando este video, que ahorita los vamos a pasar, un video y una fotografía. Aparte, no tiene barandal. Esa casa se llega a soltar y por esa calle pasan los niños de la escuela. Pasen y pregunten al señor que limpe el área verde en Villas del Carmen, Chavita. A ver si les pasamos el material, muchachos. Ahí está. Eso es lo que nos comparten vía WhatsApp. Esta es la imagen del perro. Ahí en Fraccionamiento Villas del Carmen. Es lo que nos comparten por acá. En la calle Mar del Norte, entre calles Mar Muerto y Maroma. Mar del Norte, Mar Muerto y Maroma. Ahí está persogado el animal, frente a este domicilio. Y ese es el video que nos comparten. Es el video que nos comparten de la calle Mar del Norte. ¿Te mandé? Sí, ahí se ve el perrito en Mar del Norte, entre Mar Muerto y la Maroma. Lo que nos comparten vía WhatsApp. Dice por acá también, Chavita, por favor, un llamado a los que se estacionan mal. A ver, nos mandan una imagen también, ahorita la pasamos con mucho gusto. Con mucho gusto la pasamos. Dice, así por la mañana y todavía se enojó el matrimonio porque se le dijo que estaba mal. Si no saben, mejor que utilicen los autos, por favor, para que se eduquen. Ok, nos mandan esta imagen. ¿De dónde es esta imagen? Déjeme la... La veo bien de dónde es, de dónde es esta imagen. Pero por aquí nos dicen, para la gente que se estaciona mal, que no se saben estacionar. Y ahí está esta rangercita, que vemos cómo está estacionada, ocupando dos cajones, dos cajones de estacionamiento en esa área. Son dos cajones de estacionamiento. Este vehículo es una Ford Ranger, ¿no? Es una rangercita. Es una ranger. Ahí está lo que nos comparten. Si se va a estacionar, se perdió que se estacionen bien. Aparte les dices y se enojan, se molestan. Si no saben manejar, ¿para qué agarran un vehículo? Es lo que nos señalan acá, vía WhatsApp. Chavita, urgen las tapas del registro en la calle Aliso de la colonia Año 2000 a la altura de los 800. Buen día, Chavita. También en la Valle del Norte hay varios perros sueltos e incluso hasta iban a morder a mi papá. Son perros pitbull. De hecho, ya habíamos pasado este o no lo habíamos pasado, muchachos. O lo pasamos otra vez. Ok, le doy like. Antes de irnos al corte comercial, a ver si alcanzamos a pasar este video que nos comparten de la colonia Valle del Norte. Hay varios perros sueltos e incluso hasta iban a morder a mi papá. Son perros pitbull. Y nos mandan la evidencia del momento en que los perros se le van encima a la persona que anda ahí en la calle. Y ahorita vamos a compartir el video de estos perros o de este perro pitbull que amenaza ahí con morder a una persona en este sector de la ciudad de Piedras Negras. ¡Corre video! Ahí está el video. Es el video que compartimos con ustedes a esta hora de la tarde. ¡Véalo! Y luego les haces algo a estos perros. Les das unos garrotazos porque obviamente te tienes que defender porque vas pasando por la calle y se te echan encima. Les das unos garrotazos o les haces algo a los perros y va a salir el dueño corriendo de la casa esa bien enojado. Hasta los golpes se te van a dar, te van a dar pegando esta persona. O dos, o ya te sacrificaron en redes sociales como maltrato animal. O ya te van a andar buscando todo el mundo porque golpeaste a un perro en la calle porque se te echó encima. Y aquí el dueño, ¿qué pasó con el señor de Lomas de Santiago? Que le arrebataron la vida a unos perros pitbull. Aquí es lo mismo. ¿Hay una demanda? Hay una demanda porque no pagó nada el dueño. Fíjese nada más. Y acá está otra situación. Un perro pitbull amenaza a una persona ahí. Y el dueño, bien gracias, allá adentro de su casa. Y lo obligas a pagar y no te pagan. Pero bueno, ahí está el caso de estos perros pitbull. Vamos a ir a un corte comercial, no le cambien. Nosotros ahorita volvemos. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. Frontera limpia, por un piedra negra es más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un piedra negra es más limpio y mejor. Con tacones al averno, el fenómeno taquillero llega a Piedras Negras. Ven a reír de principio a fin con las actuaciones de Mario Besares, Daniel Vives la supermana, Kimberly la más preciosa, Mario Luna, los guapayasos, la señora católica, Ernestina del Mar, Las Malandrinas, Cesárea y la Dior. 21 de enero, 7 y 9.30 de la noche. Teatro del Seguro Social. Adquiere tus boletos ahora mismo. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos, González y Asociados. Oye, cariño, siempre he visto que traes chorros de lana, güey. No, pues es que yo por gasolina no me preocupo. Ahí en Pemex es gasolina económica, te dan mililitro por mililitro y aparte excelente calidad. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí cargando en Pemex? Uh, pues un ratote. No, hombre, la neta es que yo siempre cargo en otras gasolineras y siempre se me acaba el tanque, pero de volada. No, pues es que ya te ibas cargando en Pemex. Hazle un bien a tu bolsillo y carga gasolina de calidad y al mejor precio solo en Pemex. El DIF de Piedras Negras invita a la Brigada de Lentes Económicos todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Dentro de las instalaciones del DIF estaremos realizando exámenes de la vista gratuitos. La atención es para el público en general. También Lentes Progresivos y Transition con un 50% de descuento. Los esperamos en el DIF de Piedras Negras. Y bueno, muchas gracias por seguir aquí con nosotros en El Reportero Urbano. Antes de seguir con los comentarios, quiero extender una felicitación enorme. Chavita, ¿quién crees que cumple años hoy? Este, ¿Lalo? No, no, hoy cumple años Chely Dueñas, que es la esposa de nuestro reconocido metrólogo Edgar. Entonces, le mandamos un fuerte abrazo, muchos besos, muchas bendiciones y mucho éxito en este nuevo año de su vida. Y bueno, ahora sí vamos a leer los comentarios. Ramón Cobarrubias dice, Chavita, ¿qué día tienes? Chanza, que nos acompañes a la Plaza Viejo en ti un domingo. Saludos, Janet Magadán. Mándale un saludo a tu compañero Mario Enrique. Mario Enrique, saludos por nuestro compañero también. Oye, amigo Ramón. Y Ramón, gracias también por acompañarnos. Rosa María dice, Feliz inicio de semana, Janet y Chavita. Qué hermosa te ves, Janet. Gracias, hermosa, gracias. Gracias, guapo, por siempre estar aquí. Ah, y también nos comenta ella, Janet, mándale saludos a mi hija Jimena Gómez y Valeria. A las preciosas Jimena y Valeria. Saludos, que tengan un exitoso lunes. Juan Ortiz dice, Buenas tardes, saludos a todo el equipo. Y saludos y un abrazo para Janet, gracias. Y Salvador, los vemos en Villas del Carmen, de parte de la familia Ortiz Frausto. Muchas gracias. Gracias, familia Ortiz. Gracias a todas las familias que siempre nos acompañan en el reportero urbano. Leticia Tenorio dice, Buenas tardes, felicita a mi hermoso nieto Iker, Tadeo Molina, que ayer cumplió 10 añitos y tuvo su festejo en la iglesia. Qué bonito. Y tomándole un abrazo muy fuerte de parte de Chavita y mío. Y, pues, mucho éxito y amor, tanto para la mamá como para el nene. Porque, pues, yo digo que siempre hay que darle un reconocimiento a los padres porque son los que siempre están detrás de sus pequeños. Entonces, también gracias a ustedes, padres, por siempre cuidar a sus hijos. Y, pues, que esperamos que se lo hayan pasado muy, muy bien. Y Ramón, como rubia, nos pone un emoji y un like. Gracias a ustedes por acompañarnos. Besos enormes y mucho éxito en este nuevo inicio de semana. Gracias, gracias, Janet. Ya prácticamente nos retiramos. Dice, también en la calle Morelos, a media cuadra de los bomberos, está lleno de perros. No te puedes defender de ellos o salen los dueños enojados. Sí, tiene usted mucha razón. Agarras un garrote o una piedra y les das a los perros. Porque, pues, obviamente, el temor, la situación que están pasando para evitar que te agredan. Con un garrote les pegas o algo. Salen corriendo los dueños. Y hasta que te van a agredir los dueños a ti o te van a decir mil cosas. Dice, chava, también en la calle Morelos, sí, exactamente en la Morelos. Buenas tardes, Salvador. Un saludo. Ay, disculpa. Oye, siempre, si te echaste la vuelta a ver la fuga de agua que hay debajo del paseo del nivel, es una fuga que tiene enorme ahorita de muchos, de muchos, de mucho tiempo. Y eso le compartimos a la gente de Simas también. No saben estacionarse de carro blanco acá en la escuela. Abel Herrera nos comparten también. Buenas tardes. El fin de semana estuve de visita con unas familiares y me encontré con una alcantarilla tapada. La he reportado a Simas. Es en la calle Maclovio Herrera, cruce con calle Laguna, en el sector de ampliación Lázaro Cárdenas. Pues ya nos retiramos. Dice, los garrotazos a los dueños por irresponsables. No puedes tener a los animales en plena vía pública. Nos comparten también por acá. Saludos a don Javier. Dice, chava, en la calle Miguel Garza, esquina con Vicente Suárez y Francisco Murguía, los cristianos hacen doble fila de estacionamiento. Ya han habido choques porque no se mira nada. En Miguel Garza, entre Francisco Murguía y Vicente Suárez. Saludos, Salvador. Gracias. Don Javier, saludos. Tenga usted una excelente tarde. Vámonos. Quédese con Telezócalo Vespertino. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no es de Gasco, me da asco. Si no es de Gasco, me da asco. Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. ¡Presentó!